La historia de Call of Duty. Los amantes de los videojuegos se enamoraron de Call of Duty en 2003 en un escenario de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, 16 años después, se lanza la versión nueva de Call of Duty, Modern Warfare. Pero, ¿qué es lo que encanta a tantos fanáticos? El origen de Call of Duty. En el juego creado por Activision tienes una experiencia de tirador en primera persona. La lógica es fácil de entender, cargar el arma, apuntar al punto correcto y disparar. El objetivo es conquistar misiones cooperando con tus compañeros de equipo, ya sea que estés luchando contra otros ejércitos o en un futuro apocalíptico combatiendo zombies. Los escenarios de guerra históricos son los favoritos de Call of Duty. Entre las tres series principales del juego, World War II, Black Ups y Modern Warfare, aquellos que son adictos al juego han experimentado vivencias parecidas a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y Afganistán. Y, para los más amantes de la ciencia ficción, títulos como Advanced Warfare o Infinity Warfare han ayudado a imaginar a los fanáticos como serían las guerras del futuro. Además de las tres series principales, el universo de Call of Duty también cuenta con varios títulos secundarios, ediciones exclusivas para determinadas plataformas y, más recientemente, una versión móvil que ha tenido mucho éxito. Call of Duty, World War II. El primer título de Call of Duty fue desarrollado en cooperación entre Activision e Infinity War y llegó a los amantes de los videojuegos en octubre de 2003, con una versión exclusiva para ordenador. A lo largo de las distintas ediciones que siguieron, el FPS presentó perspectivas que permitieron a los que estaban detrás de la pantalla formar parte del ejército estadounidense, ser un soldado británico o incluso estar del lado de las fuerzas soviéticas. Una de las innovaciones que trajo Call of Duty es el llamado Shell Check, que significa que el jugador sufrirá consecuencias con acciones que ocurren cerca de él. Por ejemplo, si hay una explosión cerca sentirá secuelas, la visión será borrosa y el sonido se apagará. El tercer título, Call of Duty 3, que llegó al mercado en 2006, representó una expansión del universo de Call of Duty con respecto a las plataformas. Ya no había excusas para no jugar, ya que el juego estaba disponible en varias versiones para Sony Play Station 2, Sony Play Station 3, Microsoft, Xbox 360 y Nintendo Wii. Call of Duty Black Ops Es la serie más popular del juego y ya tiene más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo. En 2010, Black Ops llegó para superar récords en un escenario de la Guerra Fría con la presencia de algunos personajes históricos conocidos como John F., Kennedy y Fidel Castro. Call of Duty, Black Ops ya tiene cuatro ediciones. El último salió en mayo del año pasado y fue el primer juego en el universo Call of Duty en no tener un modo histórico. Call of Duty, Modern Warfare El lanzamiento de la primera versión de la serie Modern Warfare, Call of Duty 4, Modern Warfare, fue uno de los cambios más importantes en el universo Call of Duty. En 2007, Activision e Infinity War presentaron varias mejoras a los fans del juego. La narración del juego tuvo lugar en Oriente Medio, donde los jugadores formaban parte del Servicio Aéreo Especial Británico y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El objetivo principal era luchar contra el terrorismo y enfrentarse a los radicales rusos de extrema derecha. Además de los nuevos escenarios, había una calidad de imagen considerablemente mayor y una narrativa cinematográfica que la serie nunca antes había tenido. En el mundo online también hubo varias novedades. Hubo modos como The Am Dead Match, The Menace and Search and Destroy, que se han mantenido por mucho tiempo. Call of Duty, Advanced Warfare La undécima entrega de la saga nos lleva al futuro, concretamente al año 2054. En esta entrega la mejora en la narrativa cinematográfica sigue su auge contando con actores veteranos como Troy Vaquero o Kevin Spacey para interpretar los papeles principales. Este videojuego se acerca más a la ciencia ficción, produciendo una separación entre aquellas entregas de la franquicia que siguen una línea más realista, World War II, Black Ups y los que tienen un enfoque más futurista, Advanced Warfare, Infinity Warfare. Call of Duty League En 2019 se inauguró la liga de Call of Duty, una liga global que enfrenta a equipos profesionales en encuentros multijugador 5 contra 5. Estos combinados representan a 11 países y regiones de Europa y Norteamérica. Call of Duty, Mobile Un free-to-play con el que el gamer podrá llevar la esencia del multijugador siempre en su bolsillo. Modo clásico 5 vs 5 y Battle Royale son los modos de juego en esta nueva aventura. Call of Duty, Modern Warfare 2-019 Será el decimosexto juego, un nuevo reinicio, de la serie que hemos descrito anteriormente, que trae algunas noticias y diferencias con las versiones anteriores. Será el primer juego desde el Call of Duty en no tener el modo de juego zombies. Pero, por otro lado, traerá de vuelta el modo Spec-ups ya presente en Modern Warfare 2 y 3, que permite compartir la narrativa del juego para jugar individualmente o en multijugador. Sin embargo, la principal novedad es que será el primer juego que permitirá la funcionalidad multijugador entre diferentes plataformas como Microsoft Windows, Microsoft Xbox y Sony PlayStation 4. Si te gustó el video regálame tu fabuloso like, suscríbete a mi canal para más videos como este. Hasta la próxima amigos.